La Piratilla League, y hoy vamos a retransmitir un partido de octavos de la Piratilla. Y en este partido, y se van a ver las caras, Bretonnia contra Vampiros. Vemos que el equipo bretoniano y el equipo vampiro tienen el mismo TV. Hace unos días había una diferencia de TV. Ah, pero creo que Arcaich, el entrenador del equipo bretoniano, me parece que ha dicho que compró un línea o algo así. Es verdad que tenía 11. Eso es. Entonces ya tiene uno más, se compraba Varys, es lo que dijo. Obviamente. Dijo que no tenía un pelo de tonto este hombre. Y bueno, pues tiene 120k, 1.300, con lo cual la opción de mago se le va. Ya no va a ser capaz de comprar un mago. Y Riqui Titán, o sea, Setito, tampoco, ¿no? O sea, no sé si Riqui Titán en este partido le interesaría pillarse. Bueno, va a tener 13 jugadores va a tener, con lo cual está bien. No le hace falta. Estaba pensando en pillar una babe o algo así, pero no lo necesita. Mejor guardar el dinero para los cuartos en caso de que consiga pasar. Juego de tronos, en cambio, yo sí me gastaría el dinero en pillar un soborno. Porque sí que me gustaría pisar a gusto. Porque los vampiros ya lo hemos visto. Si le dejas sin ciervos, le cuesta mucho moverse. E incluso si puedes tumbar un vampiro en un momento dado con todas las agallas y tal, tampoco es mala idea. Vas a ir con Tyrion Lannister y le pegas un pisotón. O sea, es mala idea en absoluto. Pero bueno, lo que le falta a ambos equipos es golpe mortífero. Ah, no, yo ni había cogido golpe mortífero. Hostia, pensaba que no le había... pensaba que lo lo tenía. Nos ha engañado, Arkajs, a todos. Vale, vale, vale. Entonces tiene golpe mortífero, tiene placaje defensivo. Este equipo está muy bien. Tiene sus cuatro... No, solo tiene tres peleadores, tres blockers para este partido. Y luego tenemos a Tito con su equipo, que sí le falta golpe mortífero, pero bueno, tiene estos cuatro vampiros que cuando los vampiros funcionan... Este equipo, lo dijimos el otro día en la hora pirata, cuando los vampiros funcionan... O sea, si tiene tres partidos seguidos los que le funcionen bien... Ah, no, en su caso son cuatro, ¿no? Vale. Si tiene cuatro partidos seguidos los que le funcionan bien los vampiros, puede ganar la liga. En cambio, si se autodestruye, como le ha pasado varias veces, pues acabará malamente, ¿no? O sea, es... Vampiros es así, ¿no? Vamos a ver si encontramos... Bueno, me anima muy rápidamente a mirar esto, pero no sé muy bien cómo... Vamos a buscar por vampiro. Bretonia. No creo que haya muchos equipos bretonianos contra vampiros. Aquí está. Creo que es Bretonia contra vampiros, ¿no? Gracias. ¡Ey, Unai! Hola. ¿Qué hay? Ya estoy aquí, justito, pero he llegado. Vale, estaba introduciendo los equipos mientras esto, pero... Me oigo en retorno. No sé si tienes... Baja el volumen de mis auditulares, a ver ahora. A ver si hablando... No, ahora no me oigo. Ahora yo creo que viene. Perfecto. Y está Tatelo también. Dice que él comenta por escrito. Vale, pues intentaré decir. Bueno, lo que pones sale aquí en la pantalla. Es tímido. Voy a ver... Si te pones unos cascos y un tal, te admitimos, ¿eh? Con conectarte al grupo de Discord ya sabes que vale. Aquí voy a mirar. Voy a mirar a ver qué orden es el partido. Si es Bretonia contra vampiros o vampiros contra Bretonia. Vale, es vampiros contra Bretonia. La verdad es que soy poco ducho aún ahí en esto de buscar en esta herramienta los partidos. Cierran pintando en Twitch, la verdad. No, está Arcaich. Dice que... Bien, bien, bien. Perfecto. Ah, vale. Todavía no están. Vale. Empiezan. Con lo cual se desconecta Arcaich del... Hasta luego. Buena suerte. He visto que Arcaich al comprar Barix, al comprar un línea más, no tiene ya para pillar mago. O sea, esto va a ser un partido sin mago. Pero a cambio tiene... O sea, les queda el TV exactamente igual. Ya, lo que pasa que... Bueno, es juego de tronos, ¿no? Sí. Bueno, a ver si... Sí, puede ser. O sea, que no ha arrancado el partido todavía igual, ¿no? Igual sí, pongo esto así. Ya, creo que no ha arrancado aún. Ah, mira, puedo probar aquí. No, ahí pongo replay arriba, ¿no? Sí, le he dado. Replay no quieres, quieres directo igual. No, pero quiero ver si salen los partidos de Juego de Tronos. Si buscando así, lo encuentro. Sí, pero son los últimos. Igual si es hace bastantes días, pues... Ya, eso también es raro, sí. Sí, porque además la última... El último partido ha tardado bastante. Sí, pues te digo, no es tan fácil. No es tan maravilloso este sistema. Cuando buscas piratilla, ¿se suele... ¿se suele encontrar? Yo suelo buscar por la raza, la verdad. Ah, perfecto. Como suelo mirar el parque de directos... ¿Cómo lo sueles buscar tú, no, eh? No, yo como suelo ver los directos, pues por la raza. La que sea más rara la pongo y normalmente se suele estar... Ah, vale. Ah, vale. O sea, tal cual lo tenía puesto, más o menos debería haber salido igual, ¿o? Sí. Vale, vale. Yo, por lo menos, utilizo el mismo. No sé si se oye muy alto el juego. Yo no lo he oído directamente. A la espera, hasta un momento, que igual también... Espera, espera, lo bajo un poquito aquí y ya está. Es que le poste un poco de sonido para que tenga un poquito de tal, de sustancia. Yo es que he muteado también lo que es el Twitch, porque si no... Sí, 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 sí. Entiendo que defiende vampiros y ataca a Bretonnia. Con lo cual, yo creo que vamos a ver... ¿Qué te parece, Ulay? Podemos ver las partes desde la perspectiva del que ataca. Bien, sí, que este parece más natural. Sí. Voy a poner las habilidades... Bueno, ¿qué? ¿Hacemos una porrilla así rápida? ¿No habías hecho la porrilla? Yo digo a heridos. A ver cuántos heridos hacen los vampiros a sí mismos. Creo que es una apuesta obligatoria. Ah, vale, vale, vale. Yo digo que cuatro. Yo creo que... Jo, no sé. A ti mismo, ¿eh? No digo que se los hagan. Venga, yo voy a decir... Seis, voy a decir yo. Lo voy a ir apuntando. Te vas a acercar más, te veo. A ver, estátelo, mojate. Un saludo a TomiW1. Sí, hoy no juego yo. Hoy vamos a hacer una retransmisión del partido de play-offs, de un partido de octavos, que son Bretonia contra Vampiros. Y bueno, curiosamente, el que gane de este partido luego se enfrenta contra mis rusos locos. O sea que... Bueno, ya Tito ha desplegado a los vampiros de la forma estándar, con los dos bloches a los lados. Y bueno, pues vamos a ver ya. Nos quedamos con la perspectiva del atacante. El tío que pisa... Ah, le pone la línea, ¿eh? A mí me gusta ponerlo en el medio. Y así va a cualquier lado, ¿no? Datelo, ¿tú cuántos heridos crees que se va a hacer el equipo de vampiros a sí mismo? Está, está pensando. Es tímido, te lo hemos dicho. Si quieres participar, TomiW1 también. Estamos haciendo una porra de cuántos heridos se va a hacer el equipo vampiro a sí mismo. Unai ha dicho cuatro, Unai es mi compresentador. Y yo he dicho seis. Heridos, sí. De que el vampiro saque ansia de sangre y se coma un jugador suyo y vaya heridos. Entiendo que los caos no cuentan, ¿verdad? Unai. Yo decía heridos. Heridos. A hacer sangre. Y Zetatelo que tres. Probablemente Zetatelo tiene más razón que nosotros. Yo con seis... Sí, a ti te ha podido el corazón. Sí, sí. Álvaro. Es que he visto partidos de Tito y es un desastre, sus ansias de sangre. Este es un bloqueador. Uy, desde detrás. No te creas que distingo muy bien a los bloqueadores. Sí, ahora es un glitcher. No, un glitcher. Tomido dice dos. Más conservador. Sí, sí, sí. ¡Harr! Pues a ver. De momento ya... Menos. Que este, por cierto, se pierde... No, sin más. Se pierde este partido. Tiene Tito un herido, me parece. Ambos tienen un herido. Que no juega este partido, pero que estaría disponible para el siguiente. Zetatelo que es por cuatro. No sé si se refiere a los heridos por mitad, ¿no? El máximo teórico. Uy, uy, uy. Las primeras calaveras vemos ahí. Lo acabo de encontrar. Este es un glitcher. Pero este es un bloqueador. Vale, o sea, los glitchers tienen rasta. Vale, entiendo. Y desde delante, ¿cómo se ven? Ah, vale. Desde delante tienen coronilla los glitchers y los otros. Es un factor, pues, camuflaje, ¿no? O sea, yo creo que es algo para el que lo lleva. Tiene claro cuál es, pero para el contrario, pues, no te das cuenta tan fácilmente. Está bien, está bien. Sí. La verdad es que sí. Hay equipos que es difícil de diferenciarles. Y yo diría incluso... Kislev en particular. A mí, cuando juegas con Kislev es muy fácil ver a los glitchers porque tienen chaqueta. Pero cuando les juegas contra Kislev, les ves de frente y no se les distingue bien, tío. No sé. Bueno, tú has jugado contra ellos hace poco. Yo no les distingo bien cuando juegas. Sí, efectivamente. En principio, luego ya les coges, pero sí. ¿Sabes quiénes se disimulan mejor todavía? Los noblars de los ocros. Que se quedan detrás del ocro y es que ya ni se les ve. O sea, yo no estoy distinto de diferenciarles. Eso con los halflings y los trimons también pasa, pero sí los... Sí. Es curioso que Arcaich no ha querido pisar. O sea, se está guardando las pisadas. Bueno, es que de hecho ni siquiera no ha comprado el soborno. O sea, no... Se ha guardado el dinero para el siguiente partido. Igual no ha visto un objetivo jugoso, ¿no? Sí. Yo creo que hubiera pillado un soborno con la pasta que tiene en el banco y pisar siervos. Porque si te quitas los siervos de encima, los vampiros luego lo pasan mal. Pero bueno, si no ha pillado... ¿Cuántos reservas tiene? No, perdón. ¿Cuántos reservas tiene los vampiros, digo, por saber luego qué repuestos tiene? Tiene dos, pero bueno, ya hay uno herido, o sea que ya está jugando con 10 en el campo. Y Bretonnia tiene uno. Sí, que le ha quedado uno más. Me parecen poquitos, igual. Para vampiros yo pondría uno más. Tiene uno que no juega este partido, pero que está disponible para el siguiente. Pero bueno, se podría haber comprado uno más. Joder. Hasta que se sale John Nieve con su golpe mortífero que acaba de estrenar, además. Lo pueden difícil, ¿eh? Si empiezan a quitarlos así del campo, no los puede derir el mismo. Que es para, es que Arcaich nos ha troleado, ¿eh? Porque en la hora pirata nos dijo que, ¡ay, qué pena! Que ningún Bleacher ha sacado dobles y tal. Y tenía la subida pendiente de John Nieve. ¿Sabes? ¡Ay, qué penita! Que claro, si hubiera sacado algún doble estaría bien. Y de repente ahora llega el partido y toma, golpe mortífero. O sea, lo ha hecho adrede para que no se sepa lo que tenía. Lo táctico. ¡Hostias! Esto pinta muy mal para vampiros, ¿eh? Sí, sí. Sí. Dice Tate lo que Pretonia es un equipo que da muchas tortas y sí, sí, sí. Sí, que las da, sí. Sí, sí. ¿Segundo herido en el mismo turno? Sí. Y otro en el primero. Pues no. Pues ya está uno abajo, ¿eh? Bueno, uno abajo de jugadores luego. Sí, sí, sí. O mucho 10. Muy cuesta arriba, aparatito. Pero bueno, si ahora se calma un poco, cuente más de bajas. Sí, si le devuelve alguna y tal. A mí me gusta cómo ha dejado aquí de expuesto a Tyrion Lannister. Al tío que tiene falta. Porque es un objetivo muy importante, ¿no? Para pegar. Sí, el siguiente turno yo creo que va a ser ese el que reciba el honor. Sí, sí, sí. Tito, cuando le subió Brácula, andaba pensando si ponerle placaje defensivo o golpe mortífero. Le puso placaje defensivo y luego me dijo que se ha arrepentido, que le hubiera puesto golpe. Yo creo que entrando en play-offs, placaje defensivo necesitas al menos uno en el equipo. A mí me pasó eso justo. Yo me recomendaste poner placaje defensivo, pero fui a por el golpe de mortífero. Era un saurio. ¿Tú no tienes placaje defensivo en el equipo ahora? No. Vale. Eso es. Quiero poner defensa y placaje defensivo. A ver cómo me sale el próximo partido. Que jugarás contra el que gane entre Kemry e Isotopos, ¿no? Entre Kemry y Enframundo. He jugado con hombres lagarto. Y de hecho ha ganado la liguilla. O sea que está en muy buena posición. Tienes el equipo muy bien. No parece que lo vaya a pegar al que tiene el jugador traicionero. Bueno, piensa que tiene fuerza 4 los vampiros. O sea, puede hacer un bleach y luego se esconde por atrás. Pero bueno, igual. Sí, pero ya está posicionando ahí pegadas. Bueno, no sé. Igual, ¿no? Ah, vale. Quiere pegar ahí en nieve. Va a pegar ahí. Vale, vale. Sí, va a pegar ahí. Quiere pegar al... Vale, vale, vale. Peligroso. Y ahí está donde el pack defensivo. Yo creo que además quiere pegar y luego igual ponerse... Junto al del balón. Yo creo que va a poner al ghoul que tiene Placar. Le va a poner en esta esquina. Bueno, ahí también, vale. Porque necesita... Necesita primero tener un siervo cerca. Y luego... Uy, mira cómo se mete ahí. Sí, sí, va a meter. Ahí, quitarle el apoyo. Quería ir a por la bola, vale, vale. Sí, sí. Ha fallado, pero bueno, no le hace falta pegarle con el vampiro fácilmente. Ah, bueno. ¡Buf! Pues ya con ese no va a llegar a... Sí, puede pegar a John nieve y se come al siervo que tiene Placar. Se come al attacker. Sí, 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 pero bueno. Que no llega a ponerse junto al portador del balón. Ah, sí, sí. Tratelo que siempre hay que presionar la bola cuando puedes. Yo, pero este jugador es muy importante. Yo le hubiera pegado a este y esperar un poquito que se posicione más como para poder... Porque si no, incluso si le pegas al de la bola y se la quitas, pero no la vas a recuperar. Entonces le quitas el balón y te quedas con un vampiro aquí en el medio que le van a caer muchas tortas. Sí, sí, también es... Sí, opino igual. Pero bueno, en este caso tampoco es que sea un tío de fuerza 4 y tal. Lo podía dejar solamente con una adyacente a 1. Bueno, más o menos podía quedar medio bien. Sí, bueno, y tiene otro vampiro. Podría haber movido y ponerlo cerca. Sí. Ah, pero sí, agresivo. Es que también vampiros y Kislev se parecen bastante. Y en esta misma liga he aprendido. En algunos partidos he ido demasiado pronto a quitarle el balón al contrario. Y he conseguido tirarle al tío del balón y dejar el balón suelto. Pero luego al final me quedo en mala posición. Pero es verdad que un vampiro de fuerza 4 y agilidad 4 no es lo mismo. Parece que ha dejado como muy abiertas las dos bandas, ¿verdad? Igual les apuesta para que avance, pero el vampiro... Sí. Bueno, tampoco con tres jugadores menos... Ya, tampoco. Este tiene... Este tenía menos en movimiento. Está KO. Bueno, está claro que ya seis autolesiones vampiros no se va a hacer. No tiene suficientes jugadores para hacerse seis autolesiones. Sí, sí. Bueno, todo el es tiempo. Todo se puede conseguir. Bueno, ya se han decidido por la banda. Está Telo, que si tienes un vampiro blockchain y no lo metes al mogollón, que entonces no sabes, no estás haciendo las cosas bien. Puede ser. Lo que pasa es que luego el vampiro va a tener la ansiedad de sangre. ¿Sabes? O sea, es... Y perder ya un vampiro a estas alturas... Uf, este también... Sí. El equipo pierde un vampiro, se queda con tres y ya... No, no es lo mismo, ¿eh? Uf. No, no. Es que... A ver... Está claro que cuatro es un número que está bien, pero tres ya se queda muy cojo. Muy cojo. Esta Telo que le hubiera metido el vampiro con blotcher, lo hubiera puesto aquí al lado de la bola. Tenía que hacer una esquiva para eso. Una esquiva a tres o más. Y además... No conseguía mucho, porque luego muy fácilmente le ponía gente para pegarle a dos dados con placaje defensivo. Y para moverle además tiene que tirar ansiedad de sangre, ¿sabes? Porque al no moverle, Tito no ha tirado ansiedad de sangre con este vampiro. Entonces hay que... Hay que mirar bien. Es algo que eso también tiene que administrar como vampiro. Si lo mueves o no lo mueves. El vampiro. El argumento de Tatello es que como la cosa está tan tan mal... Entonces... A ver si el otro falla algo. Está vacío. Es suministro. Mira, pero... Todavía tiene posibilidades, ¿eh? Sí, a ver, que con la mirada hipnótica y agilidad cuatro es que entras en cualquier caja. Sin problema, vamos. Sí. Un problema gordo que tiene Tito ahora es que solo tiene dos siervos. Y están los dos pillados además por Troll. Tendrían que salir esquivando. Sí. No es una locura. Sí, o igual quitar a uno de los apoyos que tiene ahí abajo a la izquierda y luego salir con un Bleach. Pero... No sé, mejor esquivar casi ya. Bueno, o directamente con un Bleach al dar. Yo creo que le tiene que pegar a John Nieve. Se tiene que quitar. Sí, presionarla de alguna manera para que marque rápido e intentar aprovechar el resto del tiempo. Pero va a hacer mirada hipnótica otra vez. Va a ir a por el balón otra vez. Ha vuelto a fallar. No está haciendo su partido, ¿eh? El partido de Tito de momento. Es que ha empezado muy costa arriba. Ya tiene cuatro puertas. Ha vuelto a fallar. Bueno, además es que la jugada que tenía que hacer, tenía que hacer un sprint para poderle pegar. Y con riesgo de quedarse, vamos, que le podían surfear muy fácilmente luego, aunque se moviese. Si le tira y le sigue, bueno. Sí, sí, le podían surfear. Qué desastre. Pobretito. Otro mí también, la primera parte, lo que pasa es que yo le hice caos, no heridas. Con lo cual luego volvieron. Pero la primera parte, en los primeros turnos le saqué bastantes siervos y no puedo hacer mucho ya. Como aquí, más o menos. Sí, pero aquí salen heridos. O sea, que en la segunda parte tampoco. Aquí no vuelve, ¿no? ¿Qué situación? Igual tenían que darles alguna cosa más a los vampiros para que fueran un pelín más potentes. Porque aún así, un equipo... Dos sprits va a hacer. Si te anda malo. Sí. Lo que pasa es que los vampiros son muy difíciles de equilibrar. Mira, esa le ha salido. Lo que pasa es que luego ese vampiro sale del campo. Sí, es que solo tiene que poner un apoyo que además le viene bien al lado del de la bola y ya le pega a dos dados y viene con otro y le puede hacer un glitch. Puede hacer un glitch desde arriba. Con este mismo... No hace falta que sea un glitch. No hace falta que sea un glitch. Y en mi caso, ese vampiro sería un vampiro que está fuera del campo. Sí. Este tío viene aquí y se pone aquí. Protege la bola, además. Este pega a dos dados, le sigue, y luego viene otro y le hace glitch y ya está. Parece que es lo que va a hacer. Aquí es cuando tú, nadie que eres mi amigo, de probar a ver si la gente tiene las habilidades automáticas. Aquí es donde a Tito le interesa, de hecho, si le sale una de estas, un 5, básicamente, no elegir esquivar y caerse al suelo. Anda, mira. Sí. Pues casi el mejor resultado que le podía ver. Sí, me voy a lograr. Y aquí está el Tyrion Lannister. Está en el otro lado de la acción. Se queda ahí, sí, sí. Fija que este, Jon Nieve tiene tiene agallas, entonces le puede pegar a este vampiro. No necesitamos apoyos para para pegarle ahora. Y no ha hecho el glitch aún. Ya, no sé para qué pegará. Bueno, algunos de los vampiros que tiene a mano igual, ¿no? Sí. Pero si si mueve a este hombre hacia allí, si este hombre le mueve hacia el vampiro o hacia el otro tío para pegar a dos dados, entonces Tito tiene una opción muy real. Hostia. Bueno, ya no tan real. Ya menos. Y va a hacer el glitch al que queda. Bueno. Sí, ahora ya tiene más sentido. Si estamos hablando, si quedan cuatro vampiros y de repente se queda aquí sin gente, Tito tiene una opción muy real de llegar y robarle el balón, ¿no? Pero ya menos. Están cubriendo ahí los trolls para que no se muevan. Muy complicado, ¿eh? Bueno, la cuestión es Arcaich realmente Arcaich ¿qué quiere? ¿Marcar pronto o marcar muy tarde? Si, bueno, si sigue a este ritmo le deja a Tito sin equipo para la segunda parte. Sí, yo lo que haría ahora es aguantar, marcar al final y machacarle. Si le puedes pisar a un vampiro y tal, sí. ¿Te habían hecho el glitch? Estoy pensando que si en esta situación luego es muy fácil ¡Joder! ¡Macho! Tito ¡Qué barraría! Se mató el pecador. ¡Oh, loco! ¡Qué bruto! Y no sé si ha tenido un ansia de sangre hasta ahora solo, Tito, ¿eh? O sea, para un partido que no le salen ansias de sangre se las ha quedado a todos Arcaich. Y la porra se ha ido al traste, ¿eh? Sí, sí. Igual gana Tomiudo que ha dicho dos todavía. A dos tiene ¿se puede hacer dos autolesionados porque tiene dos en el banquillo, ¿sabes? Pero ya los demás. Sí. Tiene Tomiudo uno que pinta mal para Tito. Sí, sí. No es por ser... No es por vender la piel de los antes de cazarlo pero este partido... Sí. Estos partidos que te dejan te quitan las ganas de jugar al Blue Bowl de la temporada. Esto ya no tira arreglo. Esto me está recordando a un partido que tuve yo una vez en la CCN, la Champion Ladder con un equipo de Skaben que lo tenía muy bien y se me murieron seis ratas pero de morirse. O sea, de muertas muertas. O sea, una barbaridad. Otra mirada que no sale. Bueno, ahora es cuando Tito probablemente resucitará el tema de si se hace cuchara de palo o no. Yo sí haría, pero el tema es que luego si se empieza a hacer pero luego no se hace es como quedarse ahí como un poquito tal. Bueno, oye, si están animosos a mí me parece no me venía a jugar. Parece que Jordan al final sí que va a jugar su partido contra el líder pero a la siguiente liga ya no se apunta. Tiene tiene mucho jaleo. Siempre puede volver. Sí, 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 le he dicho también que cuando quiera pero bueno. Tiene pa' tiempo porque va a tener un chaval. Entonces se certificaría al auténtico perdedor, dice Tateco. El que juega a ver quién es el más perdedor y queda penúltimo. Eso fue en la pilatilla 1 que sí que se empezó a hacer la cuchara de madera pero al final no se llegó a jugar el último partido y Thor se quedó muy contento porque le ganó a Tito. Le he ganado y tal. Entonces es cuando le dije yo joder, pues es que has ganado el único partido que tenías que perder. O sea, ya he dejado vía libre para que marque Touchdown. ¿Tú cómo llevaste el partido contra Bretonnia? A mí me suena que sufrí pero no no tengo recuerdo exactamente de detalles. Es que a ti en particular te tiene que hacer bastante daño porque todas vayas. Sí, sí, todos los daules contra los aureos pues así. Creo que a alguno le salía mal de todas formas pero bueno. Sí. Pero bueno, si le sale mal tira un dado en vez de dos porque tampoco es tan mal. Y yo creo que también me hace mucho daño aquí la defensa que no te permitan seguirles porque claro al final a los aureos les quieres tener más o menos para rear lo máximo posible y al no poder seguir pues es por todo. Para esos partidos abrirse paso es donde puede venir bien. Yo me imagino que ahora le hará Bleach con John Nieve a Papa Piquillo. ha dejado ha dejado ah, vale, vale. Ahí sí. Tal cual lo había puesto había dejado una opción todavía de que hiciese Bleach. Fíjate lo que en el Tour de Francia quitaron la cuchara de madera porque se alargaban las etapas porque había luchas para quedar el último. No sabía que en el Tour de Francia había cuchara de madera o vamos, es que mira lo que tiene Tito en el campo, ¿eh? Qué barbaridad. Infernal. Tres vampiros y dos hijos. Mueve los vampiros sin tener nada de apoyo porque ahora va a moverlos sin tener un Throne para la muerte. Sí. Cuando haces la tirada no, no, digo que casi ni nos levantan los trolls ya ¿para qué? Ya. O a ver si le lesionan haciendo una esquiva o algo, deja, deja. Bueno, va a estar con nueve jugadores. Bueno, eso contando que vuelvan. Sí, bueno, para la segunda parte volverán, ¿no? Si empieza él a hacer bajas o sea que, bueno, está muy cuesta arriba para equilibrar el tema, ¿no? O sea, si se queda con nueve y ya no pierde más jugadores que, bueno, ya es mucho a suponer y empieza él a hacer unas cuantas bajas y tal. Sí, con una parte empieza atacando. Bueno, una esquiva menos. No, no sé. pero supongo que quiere hacer otra hipnosis a Varys y con este meterse aquí con una esquiva, ¿no? Esquiva a cuatro, así. Con el con el vampiro que tiene a la izquierda arriba puede hacer una esquiva y llegar a ponerse al lado del que tiene el balón. y en dos dos sprints. ¿Se acaba de mover ahora? Ese. Ah, vale. Sí, es verdad. Es verdad. Creo que igual eran... el problema que tiene ahora es que la esquiva más fuerte es la que sigue teniendo que hacer, ¿no? más va a ir por aquí atrás ¿no? O sea, hay cuatro más. Ah, no, vale. Va a pegar al tío al lado. Ni siquiera al... vale. Pero este tío tenía que echarse a un lado, es verdad. Es que ahora este otra vez está servido para salir del campo. Bueno, de hecho está servido con dos vampiros puede sacarlos fuera. A dos. Solo a uno, ¿no? Por el... Solo tiene un glitch. Bueno, pero quiero decir que puede elegir. Ah, vale. No sé si querrá pegar con el... con el que tiene el balón. Pero yo sí lo haría, ¿eh? Se le ha caído esquivando. Va con un poquito de espacio aquí. Jamie Lannister. Se ha caído esprintando. Sí, sí. Y se ha quedado fuera como no podía ser menos. Tiene un ciervo. Un ciervo para tres vampiros. Bueno, para dos vampiros seguramente. Anda, ha movido aquí. No he ido a pisar, ¿eh? Ya, es verdad. Sí, sí, sí. Ah, vale. Se ha guardado el... Uy, la ha jugado mucho haciendo glitches, explotando con el del balón, pero bueno. No, realmente no, porque... tiene R-Roll, no lo ha usado todavía. R-Roll. Ha puesto los dos por si fallaba el... Mira. ¡Hostias! Aquí es donde vuelve Tito. ¡Oh! ¡Hostias! ¡Oh, no! Las cuatro calaveras. Lo avisabas tú, no te creía. Por eso Unai ha quedado delante mío. Es que, vamos, no placo yo con el del balón. ¿Qué pasa? Bueno, ni tan mal, ¿eh? Ha quedado muy bien. Qué gracioso, tío. Es el perro que además tiene cinco puntos estrellados, con lo cual estará contento con Arcais, digo yo. No creo que se lo dé a ningún glitch. No, es una buena oportunidad para subir. Me estoy exponiendo que no se lo consiga quitar porque tampoco es tan complicado, ¿no? De hecho, aquí... ¡Qué putada! ¿Ansia de sangre? Vale. Bueno, nada igual. Ha dicho, voy a hacer el glitch y luego se va fuera del campo. Pero es que si le tumba podía salir con el vampiro, hacer un pase al otro y se escapa. Bueno, se escapa... Bueno, se escapa de... Hacia cinco jugadores, pero... Pero se libra de la ansia de sangre, ¿no? Al caer. Es verdad, sí. Es verdad. Yo pensaba que se marchaba igualmente. Yo también, sí. Uy, esto a lo que huele. Ahora sí que puede sacar a dos vampiros del campo. Bueno, de hecho, podría sacar tres, ¿no? Porque... Ah, bueno, no. Aquí tiene que ser el glitch. O poner a un tío aquí, pero... Sí. Sí, pero... Ah, ahí se le pega con uno, el otro, de esta bandeja, al otro. Y throwla al suelo. Este me imagino que vendrá por aquí. Yo haría este glitch antes, claro. Ahora sí. Tate lo dice de tomido que se van a rifar al siervo entre los vampiros. A ver quién se lo come. Yo estaba pensando antes, si fuese el siervo... Va a tener una foto al vampiro del suelo. Si fuese yo el siervo, no sé si estaría muy honrado o un poquito asustado, ¿no? Sí, sí. Una merinda de negros. Sí. Tiene muchos ojos mirándote. No se ha pisado ni una sola vez, ¿eh? Hay un vampiro en el suelo que yo creo que... Sí, yo creo que le pisará. Tiene todavía un par de jugadores para mover. Bueno, el jugador para mover lo que yo me plantearía muy seriamente es si pisara al vampiro o pisara a un siervo. Al siervo ya. Sí. También. Nah, ya tiene bastante siervo afuera. Yo pisaría al vampiro. Sí, al final. Más porque vas a tener más cuatro, ¿no? Ah, no, mira. Quiere pegarle a este vampiro. Vale, vale. Va a pisar con más tres. Yo creo que ha desaprovechado y un surfeo. Si lo hubiera hecho perfecto, podría haber surfeado a los dos. Sí, necesitaba mover uno arriba, ¿no? Para hacer el placaje en vez del bleach. Sí, sí. Y luego aquí un placaje y luego ya hacer el bleach. Sí. Pero bueno. Me merecía la pena porque son heridas directas sin peligro de que te expulsen, ¿no? Siempre no son puntos, pero... Nah, pero bueno. Marcas más luego. ¿Qué hará con Daenerys? Que sí que parece una mujer, por cierto. Apoyada al pisar, yo creo. No pisa. Esto lo va a castigar Nufle, tío. Esto no se lo enseñemos a Thor, ¿eh? Qué curioso. Un bosqueo tendría ahora mismo. Sí, sí, sí. Como pisa. Esto no es posible. Le echamos de la liga. Nada más, el con de Mor. Vampiro Blotch, tío. ¿Cuánto has pisado tú, Ryan, luego de la liga? Lo voy a mirar. Yo creo que no he pisado poco, pero no te puedo decir. Se puede mirar esas cosas. Sí, voy a entrar en Mordek. Yo creo que he pisado dos o tres veces. ¿Tres veces? No, no, yo bastantes más, ¿eh? Yo creo que me ha influido Thor. Es una influencia en mi vida. Te lo que ha sido un placer. Encantado de haber conocido a la nobleza transilmana. Sí, sí, sí. Si estaba pensando que igual podía haber esquido para el otro lado, pero da igual porque estaba rodeado de tacos en algunos sitios. es el turno ocho. Tiene que marcar. Ahora no es momento de pisar. Y no puede hacer más, de hecho, que marcar. Vaya. Pobre hombre, Tito tiene que estar. Sí, sí. Que acabe rápido, por favor. Sí, sí. Que volverá a la cama después de esto. Mirando aquí la estadística, y no veo que haya... Veo faltas, pero es como expulsados más que las faltas que... Ah, bueno, claro, es verdad. Sí, solo cuentan expulsados. Es verdad. Tú tienes un expulsado y yo tengo uno también. Tenemos un expulsado cada uno. Pero yo piso más, eh. Juego de Tronos tiene 10 expulsados. Uno por partido. El segundo es Enanos. Bueno, Enanos y Thor que llevan 6 cada uno. Y es que, bueno, pero a ti te pasa un poco parecido. Yo solo piso si lo que hay en el suelo es muy goloso, ¿no? Es valioso. Sí, 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 no pisa gratuitamente. Aparte que yo piso con los eslizones y al final es un jugador caro, digamos. Sí, así que mis líneas también valen 60. Le pisé una momia a Thor, no le hice nada y me lo expulsaron. El expulsado es ese. Y luego creo que he pisado alguna otra vez sin consecuencias, pero... Qué injusto es, Cuando te han pisado 6 veces en el partido, vas a pisar tú una vez y te expulsan. Es el mercado, cuando vas con soborno y dices, bueno, uso el Bleacher, que en total tengo soborno y luego sacas un 1 y te lo expulsan. Y te lo expulsan. Yo no tenía claro el tema del soborno y la primera vez, o sea, y teniendo el soborno comprado, me expulsaron al jugador y no sabía que eso podía pasar hace tiempo cuando me pasó por primera vez. Sabía que era infalible el soborno. Pero eso, en el RB4, en el 5, y en el 6, creo que ha ido cambiando cada vez. Ha ido cambiando, ¿no? En algún momento creo que era infalible y luego no sé si tiraban dos dados para ver algo. Sí, porque estaba muy convencido, o sea que me imagino que sí, algo de eso tenía que ser. Ya lo miraré. Bueno, a ver ahora cómo hacen con el cambio de reglas, ¿no? Que, en teoría, el Blood Bowl 3 debería salir este año. Supongo que ya no saldrá este año, ¿no? Era el 2020. Se retrasará, se está retrasando todo. Que lo pulan bien, que estos son un poquito... Bueno, ya no lo hace Cyanide, creo, lo hace otra compañía, pero... Ah, vale, es verdad. ¿Para qué lo dices? Yo la verdad es que me parece que, no me parece que esté mal, Tiene algunas cosas un poco farragosas, la interfaz, a veces te lías un poco, ¿no? Haces pases que no quieres y tal. Pero bueno... Sí, no lo tiene muy estudiado. Tuvieron que mover botones y todo al principio, que los dejaban... Ah, ¿sí? En el 2. De pasa turno y tal, lo dejaron junto al de otra cosa, no acuerdo exactamente, pero vamos, que la gente se equivocaba mucho más y daba parte así, ¿no? Pues no quería. Bueno, lo estamos comentando, pero Tito ha recuperado a sus dos inconscientes, con lo cual está con 9. Con 9, bueno... Tate lo dice, que le gustó más el grupo del 1 que el 2. Bueno, no sé. Para mí es que el 1 era injugable por latencia. Entonces, el 2 ha mejorado mucho en ese sentido, pero el 1, yo jugando desde donde estoy, pues no encontraba partidos, porque aquí la gente no juega, entonces encontraba partidos en Europa y se desconectaba el cliente. Entonces, el Rutebol 2 no se desconecta, puedes jugar y tal. Y tienes la posibilidad de esto, de continuar el partido en caso de que casque el juego, vuelve rápidamente. En el 1 no sé si podía, pero jugué 3 partidos y 2 se me desconectó y no podía volver o así. Es triste. Hombre, los gráficos no son muy importantes, pero también ha ganado muchísimo en gráficamente, si vuelves al 1 es que es un horror. Face. El 1 tenía corre, ¿no? Me atito. Pobre hombre, vayando a las asesas. Me faltan un par de equipos con respecto al 1, ¿no? Bueno, en el 1 no estaba Slant y en este sí que está, no? Es Kislev. Yo creo que tiene más equipos, pero sí, le han añadido alguna más, pero yo creo que sí, está en el 1. Sí, juego con esta, pero no sé si es cuál es. Yo también juego con esta. Probé en la cámara libre y que puedes rotar y tal, pero no. Te acostumbras ya a ver de una manera y me aporta. Es que en el tablero puedes jugar de lado también igual, ¿no? Pero yo estoy acostumbrado a jugar de atacante desde abajo. Sí, sí, sí. Ahora jugamos desde el punto de vista de vampiros. Si lo voy a atacante. Y ya está descolando. Me he dado cuenta, yo he jugado con muy pocos equipos, en realidad. Yo he jugado con Skaben, con Nigrobantes, con eso he jugado mucho. Y luego, un poquito con Enanos del Caos, un poquito con Amazonas, un poquito con Caos, pero nada, muy pocos partidos. Y ahora con Kislev y Nórdicos, la temporada pasada. Pero no he jugado, con elfos no he jugado nunca, por ejemplo. Un amistoso que juegue con Bayou y ya está. Sí, yo he ido probando, pero tampoco he jugado con todos. A mí la verdad es que me gusta más equipo Pegón. Tienda de equipo Pegón. Ah, te gusta Pegón, ¿eh? Vale. Sí. Yo empecé con humanos, pero luego yo creo que de segundas fui a Orcos y ya me di cuenta que lo mío era más equipo Pegón. Ya, igual humanos es el mejor equipo para empezar. Igual Bayou tenía que haber empezado con eso. No, Orcos está muy bien, ¿eh? Yo creo que va a empezar Orcos. Eso también. O sea que, por ejemplo, Yonan, que se juega contra él, le he visto algún partido más y eso, se nota que quiere jugar con elfos. Entonces hace jugadas con Orcos que es que se nota que Orcos no es eso. Si llevase humanos, le funcionaría mejor probablemente el tipo de cosas que quiere hacer. Sí, no, si quiere hacer juego bonito está claro que sí. Yo es que el tema de pegar y tal me acaba aburriendo un poco en los partidos. O sea, mientras estoy jugando el partido estoy centrado, ¿no? Pero luego nunca me quedo con la sensación de, va, qué partido más guapo. ¿Qué va? Muy bonito a mí, eso de sujear a la peña y destrozar y la versión pura. No me parece, no me meto con ello, digo, sin más que eso, en mi caso particular me gusta más... Sí, que a ti no te aporta. Sí, sí. Es una estrategia igual de válida que cualquier otro. El Blue 2 no sería lo mismo sin el Blue 2, la tele dice que tiene muchos que probar. ¿Tienes el nombre? Sí, sí. Necesitas las dos cosas. Yo lo que he hecho nunca es jugar una liga un poco larga. Dice Tommy W1 que todos tenemos algo de elfo en el fondo de nuestro corazón. Pero tú eres, sobre todo, el elfo silvano, ¿no? Tommy W1. Entonces por eso también, tú tienes mucho de elfo en el fondo de tu corazón. Yo tengo mucho de elfo en la escuela del zapato. Sí, eso te lo hago viendo, sí. La liga que viene, yo creo que va a haber bastantes, ¿no? Thor parece convencido de... Sí, pero si le van a coger los pros, los va a coger. ¿Tú también querías los pros o qué querías tú? Yo quiero el fósforos que es el... Los tengo muchísimas ganas porque es que yo creo que además es un equipo que se me adapta muy bien a mi forma de jugar. Pero tiene pinta de que todo el mundo quiere el fósforos oscuros, entonces no, no creo que me lleguen. Entonces igual, como no me llegan el fósforos oscuros, igual pillo caos, hombres lagarto, nurle, algo así. Sí, intenta de enanos del caos, pero bueno. Tienen algo de movilidad. Si jugamos una liga con 16 equipos, o sea, con 15 jornadas o así, igual me animo con nurle. O sea, puede ser, es bastante difícil. Pero si es menos, no, si es menos de 15 partidos no juego con nurle. Pero con una liga como esta igual me animo con caos y todo. A pasarlo mal. Sí. Caos dices a secas, ¿no? No nurle. No, 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 sí, sí, sí. Pero está... Se está igualando, ¿eh? No lo estamos comentando, pero sí, se está igualando un poquito. Ya son nueve contra nueve. Sí, sí. sí. Bueno. A ver, que los vampiros también es de juego bonito, también tienen capacidad de hacer cosas. Sí, 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 sí. Según cómo lo lleve Tito, muy fácilmente esto podría ir a prórroga. O sea, si las cosas le funcionan y tal. no sé si va a querer marcar rápido y luego intentar probar el balón. Unai, has hecho porra esta jornada. ¿Has hecho porra? No he estado. ¿Quieres hacer porra rápidamente? Sí, venga, aunque ya sea un poco... ¿Bretonia Bracula? No, es un poco trampas esto, ¿eh? Le voy a dar victoria a Betonia. Sí, lo hubieras puesto. Sinceramente, lo hubiera pensado. Sí, sí, sí. Casi todo el mundo ha hecho Bretonia. Anchus puso vampiros y Tito puso un empate. Con lo cual, bueno, pechando la porra incluso. ¿Pero empate es posible o es porque no cuenta luego que tienen que desempatar? Sí, hemos pensado, yo también pensé al principio que no hay empate, ¿no? Pero tienen razón, si vas a la prórroga y empatas al final de la prórroga, pues, aunque luego ganes a penaltis, pero es como en... es como en las competiciones de fútbol, ¿no? Que se considera empate. Luego, Inframundo Kemri, ahora que está Tatelo escuchando. Pues se lo voy a dar a Tatelo porque creo que en este torre le cuesta mucho coger valor, pero... Hostias, el de juego sucio. Pues tiene uno más en el campo ahora mismo, Tito. Sí, sí, se ha dado la vuelta, no me lo esperaba. Yo este partido lo daba ya por hecho, pero está muy vivo. Este muerto está muy vivo. Sí, sí, sí. No lo he dicho a Drede, pero luego me he dado cuenta de un... Vaya. Esto. No lo tenía que haber dicho. Nada, ha quedado bien. Entre Halflings y Orkos, aquí todos hemos puesto Halflings. Sí, por experiencia. Yo también diría Halflings. Y Scaven, el Fos Oscuros. Y Scaven, el Fos Oscuros. Le voy a dar a Scaven porque creo que está... El Fos está un poquito perjudicado como equipo. Sí. Son todos jornaleros prácticamente. También la experiencia. Ahora, te voy a decir, los que le quedan a Vayu casi todos tienen habilidades. Casi todos los Elfos Oscuros tienen alguna habilidad. Esquivar, tiene uno con defensa, de sí. Ya, pero bueno. Vale, pues te lo ha apuntado. Muy casual. Tiene un poco falta de experiencia, solitarios, tiene complicado. Sí. Está fallando unas cuantas ansias de sangre, Tito, también, ¿verdad? Vale. Lleva muchos unos, ¿eh? Sí, pero bueno, en la primera parte casi no ha tenido, ¿no? Entonces, bueno. Sí, sí, ha tenido uno ahí, luego el que se le ha caído. Se ha caído. Y luego ha tenido varios unos, no en ansia de sangre, pero pues al intentar coger un balón o al hacer cosas así. Dice, pero los Elfos, mientras tengan los posicionales, no importa tanto el tema de jornaleros. Sí, Vayu lo pasa, tiene solo tres bleachers. Lo de Vayu es una barbaridad, se le han muerto seis o siete jugadores a lo largo de la liga. Bueno, igual también es indicativo de que los expone demasiado, ¿no? No sé, ahora mismo no lo he visto demasiado. No, pero el Lier, por ejemplo, le mató dos y en total le hizo diecisiete placajes. O sea, ya, no, eso es mala suerte. Igual los ha expuesto más de la cuenta, hay falta de experiencia. Se iguala a números la cosa. Pero bueno, también ha tenido una liga de esas tontas que si muriera siempre alguien. Sí, no, bueno, la mala suerte está ahí, ¿no? Al final, imagínate que a Lier se le muere un árbol y ¡puf! Sí. Y hubiera cambiado mucho las cosas. Sí, sí, los tiene los dos con su vida, ¿no? Me parece. Sí, creo que los dos. ¿Defensa puede ser? Puede ser. Yo sé que en en Rebel, ah, pero es con dobles, cuando salen dobles le ponen brazo fuerte. ¿Block? No, brazo fuerte. Ah, igual es el de estrella el que tiene. Sí, sí. Con brazo fuerte es más fácil hacer el tasano de turno. Sí, lo que pasa es que yo creo que como siempre coge al jugador estrella a lo largo. Le ponen precisión, brazo fuerte tiene de base. Le ponen precisión. No, joder. No, no, no. Lo que le ponen es nervios de acero. Eso es, eso es, eso es. Le ponen nervios de acero. Es para que no, aunque haya gente al lado pueda hacer el pase sin... Eso es, para que no sea seis. Eso es, ahora sí, a la tercera. Bien, bien. Igual le ha puesto Lier a agarrar, puede ser también. Que tampoco viene nada mal con los oposados. Porque como se mueve un poquito, pues, si te mantienes. Es un blocker, ¿eh? Eso es, leo. Hablamos de Lier con sus hombres árboles. Muchísimos damnificados, ¿eh? Están los dos banquillos ahí. Sí, sí, sí. Este es Prácula. Pero lo he perdido, pero Prácula se le ha ido fuera del campo. La ansiedad sacra. Estamos de chachar ahí. Sí, sí, sí. Dios bendito. Me queda ahora un poquito. Yo creo que hace bien centrándose un poquito en el campo. Pero este es a... No, vale, ahora lo has lanzado. ¡No, no, 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 qué lío, tío. Creo que así le saliría. Este blocker, la verdad es que no sé muy bien por qué lo ha puesto, pero bueno, para molestar, ¿no? Para... Sí, yo creo que Tito ahora lo mejor que puede conseguir es sacar un 1-1, intentar hacer alguna baja más. pasa que con 3 vampiros complica mucho la cosa. 3 vampiros y 4 trolls, que son de las meriendas en dos turnos. Sí, es muy... estilo premente. Premente. Tito es muy clementista también. suma y sigue, eso es. Empuja hacia adelante, vale, vale. Quiero obligar a avanzar. Yo creo que es momento de pisar. Pero se le ha muerto el pisador. la verdad es que tanto en la primera parte como en la segunda no le ha tenido demasiado cariño al pisador. Le estaba poniendo siempre delante. O sea, el pisador, yo siempre le protejo como si fuese un bleacher porque más o menos en otro estilo, pero... Sí, John Nieve, que tiene Mighty Blow, este partido está explotando. Lleva... Sí. Está muy bien este jugador. Bueno, está aprovechando, está usándolo. Está pegando con él todos los turnos y está funcionando. Sería mejor todavía si tuviese garras. Como alguien por aquí. Pero está difícil, garras. Está complicado. Siempre tenía. Bueno, igual el de, ¿cómo es esto? El de tirarse pilingón, ¿no? Sí. Ahora no me sale en castellano. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho tiene el acceso a agilidad de estas también. O sea, le podría apilar, creo que se llama. Apilar, apilamiento, sí. No va a llegar a subir tanto, pero bueno, sí que... Primero apilamiento, bueno, sí. Y luego empiezo el salto. Sí, luego empiezo el salto. En este partido y dos más podría tener 11 puntos estrellados tranquilamente con un MVP. Y ahora Tito esto como lo gestiona, ¿no? Este vampiro lo pone aquí, pega aquí a este y se echa una banda. Muy pronto para echarse la banda, ¿no? ¿Y tú qué? ¿La banda izquierda? Es que está más vacía la derecha casi, ¿no? Al final se va a quedar en el medio, ¿no? Ahora va a intentar tirar a los dos que están aquí delante. Y va a dejar este vampiro le va a dejar abierto. Haga lo que haga. A no ser que saque a este vampiro esquivando. Ah, vale. Eso es lo que va a hacer. Ahora con este se quita de en medio a este otro. Este le pone en la esquina en vez de pegar, aunque sea goloso a pegar ahí. Bueno, puede ser una caja si le puede pegar y se haría. Mira. Fíjate lo que yo en nieve el bleacher con golpe pertenecero tiene cara de tablado flamenco. Podría tener otro punto de estrella Tomás o podría tener el cráneo fracturado. Si pasa si pasa arcaich luego juega contra mí y yo ya en el chat no sé mucho de pisar. Hombre, a John Nieves si cae al suelo sí que le piso este sí. Veo que eres humano. Bien. Tienes la gran duda ahora de si pegar aquí a este siervo o a este tío o salir esquivando aquí atrás. pero oye yo creo que me hubiera podido la avaricia me hubiera pegado porque si te sacas un uno bueno tienes a este siervo pero es que si no le he dejado la caja muy abierta. Sí. Era jugársela a que le peguen a dos dados o a dos dados en contra. Bueno, con agallas aún a ver. También hay que decir que a Arkait se le van acabando las líneas. Ya empieza a exponer a los bleachers. Aria Stark es bloqueadora. Bueno. Bleacher, Bleacher. Tito quiere marcar en el 8 porque probable que vuelvan. Él tiene uno pero tiene un vampiro fuera también. a ver si oyes esto, ¿no? El otro día no conseguí ponerlo para que se oyese. Lo que pasa es que yo no estoy escuchando el Twitch, ¿eh? No, no, no. Digo... Skull. Aquí. ¿Ha salido eso? No. Vale. Pues ya lo voy a tener que revisar. Quéjate a los técnicos, pones una incidencia. Antes lo hacía, tenía varios canales virtuales y los iba juntando y hacía un remix y luego metía ese por disco. Pero como es un poco jaleo porque luego lo tengo que cambiar cada vez que hago el stream, ahora tengo un programilla que se supone que lo hace, pero no siempre lo hace. a veces sí. A veces lo ha oído por el Twitch. Sí, en Twitch sí se oye. El tema es si se oye en Discord o no. Dice, pisarlo, pisarlo. Era el de Bilardo. Pisarlo, al contrario, pisarlo. Hay un montón de sonidos estos, pero como nunca, casi nunca me los oís por Discord, pues no los suelo usar. Hombre, tú piensa en el público. Tú aprovecha, lánzalos, hombre. Ya. Yo tengo un montón de chiquito. No puedo, no puedo, no puedo. Mira. Te lo dice que no, no ve claro que marquen los vampiros todavía. Bueno, mira, se va aclarando. Sí, hombre, está complicado, pero bueno, tiene muy buena opción y que tiene que llegar, que igual el vampiro le da ansia de sangre y no llega. El problema es que tienes que poner un ciervo en la línea de touchdown, porque así el touchdown, el vampiro, cuando va con el balón, se puede comer al ciervo. Porque si va con el balón, se mete en la línea de touchdown y no hay ciervo al lado y ha sacado ansia de sangre y ha sacado un 1, se va fuera del campo y no marca. Es una cosa muy curiosa. ¿Ah, sí? Sí. Otra cosa que no sabía. Pensaba que ya terminaba el... ¿Rebota el balón? Y se acabó. ¿Se cae en el sitio? ¿O qué pasa? El balón cae, sí, luego rebota desde ahí, desde donde estaba el vampiro. Pero el vampiro se va fuera. Como como brácula. Es complicado jugar con vampiros. Y es muy... A mí no me gusta porque es muy aleatorio. Porque es como los ogros. Sí, pero eso es un malo. Tampoco me... Va a hacer un pase, ¿eh? Yo creo que tenían que permitir, por ejemplo, para mejorar los vampiros, que pueda morder a todos los jugadores humanos, no solamente a los suyos. Si juegas contra humanos o contra un equipo que... para minar el del otro. Pero eso estaría muy roto, ¿no? Bueno, entonces vas... No siempre, porque contra orcos, por ejemplo, pues no funciona su sangre, ¿no? Ya, pero entonces llega ansia de sangre, pues le muerdo a John Nieve, ¿no? Y te lo quitas de en medio. Claro, efectivamente. No funciona siempre, pues no vas a morder a un muerto, no tiene sentido, pero... A un ghoul sí que puedes, ¿no? De hecho, un ghoul. A un ghoul... Es eso, realmente. No sé, estaría al límite ahí. Habría que estudiarlo. El ghoul, de hecho, creo que se convierte en zombie si lo matas. No estoy muy seguro ahora. Sí, porque el ghoul puedes usar el médico, pero no tiene regeneración. Empezaba que iba a poner este vampiro por aquí para cubrir y iba a hacerle un pase. Entonces, el único que llegaba era este. que los demás no hubieran llegado. Me quiere decir, Tito se lo está tomando con mucha estoicidad. No tiene buena pinta esto, ¿eh? No. Esa banda ahí... ¡Uf! Pero mira, ahora haga lo que haga, un vampiro pone la mirada hipnótica y el otro hace bleach. Pero esto duele. Un KO aquí duele bastante. ¡Uf! Más que el vampiro que se ha quedado fuera es el que tiene placaje defensivo. Los bleachers tienen casi todos esquivar. Creo que el único que no tienes es ese. ¡Uf! Tenía este tío aquí. El licher que tiene Tony ahí también lo acercaría. ¿Es que se acaba de mover ahora un poco? Sí. Es que se acaba de mover un poco y yo lo movería más. Está cubriendo la esquiva de los... Sí, sí, a los thrones. Este throne no se ha caído. Podría mover hasta la línea de 10 o 12. Sí, es la escampatoria que le queda, yo creo. Porque por ahí no va a avanzar por esa banda. Esto va a hacer un blitz por aquí, va a hacer pantalla, este viene, este se pone en la esquina y el otro llega por atrás y hace un poquito de pantalla también. Y este, de hecho, este último que ha levantado no lo hubiera levantado todavía y hubiera intentado hacer una esquiva después. Ya, bueno, la eterna pregunta, ¿no? ¿Qué hago? ¿Lo levanto ahora o espero y luego igual no se levanta porque se me estropea la jugada? No, pero si no se levanta en ese caso no pasa nada porque ahora este hombre viene aquí, si este sale esquivando, este viene aquí y libera a este bleacher que es el gran problema que tiene Tito ahora para esa escapatoria. No, pero mira, ha decidido poner ahí el siervo primero, con lo cual ya no le tiene para hacer pantalla. No, pero puede hacer pantalla con el vampiro. Tiene que avanzar un poquito más con ese y le podría hacer el pase o algo así. Vamos a ver las manos, digo. Este. ¿Cuándo quedan dos? Ah, mira. Este es un equipo muy raro pero se lo va cogiendo en el sentido. Sí, 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 ahora es que está sorprendiendo para bien, ¿no? la bretonia de esta liga. Mucha comida para poca boca. Mucha comida para mucha boca. Y solo tiene cuatro vampiros, no tenía más. Se fichó el cuarto y se le murió. El quinto, sí. Y esto igual lo hubiera movido más hacia la línea de touchdown. Sí, yo también. Un poquito de cubrir. Es que está complicado. Sí, no, no. Está claro que está muy difícil. para cubrir en esa zona. Va a hacer un pase. Vale, vale. Entonces necesita esta esquiva, ¿no? Nada, pues no lo hace. Pues aquí tiene dos dados muy fáciles, ¿no? Tiene cualquiera de estos bleachers, este se le quita en medio y aquí mismo. Este tiene manos seguras, pues el bleach viene entonces por un gasto. Se tiene que haber sido tres hacia delante del troll, el del bleach. Este de aquí, ¿dices? Ah, no, tres hacia delante del bleach, del troll. No, no le daba para tanto. Se podría haber puesto uno delante. Ah, no, igual dos delante podía haberse puesto. Se ha avanzado una para atrás. Ahora, si quiere pegar con este. Ah, si es eso. ¿A mover siete? Sí, sí, sí. Ah, montando muy bien seis también. No, sprintando podía mover dos. Podía haberse puesto delante, porque ha hecho aquí el bleach y le quedaban dos de movimiento. Entonces, se podía haber puesto igual y con dos sprints. Aprovechar que tiene tackle. Igual hace unos sprints, sí. No, hay que recoger el balón con este, que tiene manos seguras. Lo que pasa es que al perseguir se ha complicado un poco la vida, ¿no? Porque ahora no tiene vía fácil. Ah, no, no va, vale. No se molesta en... Yo creo que voy a ponerle ahí para molestar y ya está. Pero ahora Tito... Me está quitando la comida. Dos, tres, seis, y ahí no llega. No lo tiene complicado para coger el balón, la tres es. No, pero luego no va a llegar así, es pintando. Hace aquí el bleach. Entonces, coge el balón, a dos es, y luego... Ese es el problema, ¿no? Y luego... Y luego se pone aquí y pega aquí a dos dados y con Lucas y Hander intenta salir. No, no está tan... Este era vampiro, pensaba que era siervo este. Vale, vale. Tiene que continuar, sí. ¿Y por qué no ha hecho...? No sé dónde va a hacer el bleach. De la misma que ha hecho esto, podía haber hecho bleach con este a este jugador. Mira, ya está, ya no tiene que hacer bleach ahí. Ya. Pero... Eran dos dados y este no tiene esquivar. Igual quiere agarrarse una esquiva y coger el balón y hacerle bleach al que está arriba del todo, defendiendo del último. Quiere coger el balón y escaparse en diagonal, eso. Hacia arriba. Ah, el bleach lo quiere hacer con este. Vale, vale. Sí, lo quiere hacer igual. Mira, coge el balón y luego hace el bleach al que tiene más cerca del touchdown. Si gasta el último roll, no lo ha gastado. No. Hacia atrás. No puede perseguir. Le quedan dos de movimiento. Va a tener que hacer un sprint. El plan era luego pegar aquí, entiendo. Pero a este da igual pegarlo. Pero le queda un vampiro, ¿no? Le queda un vampiro bajo el balón ahora mismo. Sí. De momento cero, ¿eh? No ha hecho ninguna baja en sus pilas. Bleach al nieve. Sí, dátelo. Ya, yo lo hubiera hecho diferente también. Si hace esto... Ah, qué putada. Si le quita esto, entonces yo hubiera hecho el bleach. Lo que pasa es que el nieve tiene placar y esquivar. Entonces, el problema es que el que el vampiro que se le ha quedado fuera es el que era el más útil para este partido. Arcaich tiene dos placajes defensivos, pero los tiene muy bien posicionados siempre. Y ahora esto Arcaich cómo lo gestiona. Aquí tiene dos dados ya directamente. Y aquí contraer a uno también. O sin pinch. Chapa el suelo. Imagino que ahora sí liberará al que tiene manos seguras y cogerá el... Ah, no, no, no. Ya está. No le da tiempo. No. 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 Es Jamie Lallister que hace bleach. No, el bleach ya lo ha hecho. Vale, vale, vale. Que va a coger el balón. Sale. Sí, pero tiene ahí uno molestando. No sé. No hace eso. Directamente se pone ahí. Bueno, el catch en realidad no necesita marcar. Está pensando, si mueve este ahí entonces es complicado que marque ya. Pero no lo necesita tampoco. Ya va ganando. Y Jaime Lannister tiene esquivar también, ¿verdad? Sí. Cuando yo jugué el primer partido de liga contra la Bretonnia y le pasó dos veces que le cayó el balón inicial a un jugador suyo y como tiene a atrapar, lo pilló. Funciona para interceptar. Sí, yo hubiera hecho como Tate lo que dice, que no cogería el balón. Creo que está en un sitio bastante, o sea, ahora mejor, ¿no? Pero si no sale. Sí, lo que pasa es que tienes que tener mucho cuidado si no lo coges, porque entonces puede venir con un vampiro, le pega a un jugador tuyo, te lo tira al balón y te deja. Tío, mirada hipnótica como ha hecho. Si no coges, sale mejor la jugada, sale mejor. Lo ha cogido a cuatro, no lo ha cogido a tres. Es una de esas cosas que es complicado. Yo creo que hubiera sido más seguro, lo hubiera dejado en el suelo. No tenía una torta fácil tampoco. Tiene acceso a Hail Mary Pass, ¿eh? Tiene acceso a habilidades de pase. Igual para ligas muy largas, ¿no? Este equipo, el equipo de Bertonia, llega perfecto a los play-offs, ¿no? No necesita muchas más habilidades. O sea, está en el punto idóneo, ¿no? Enigromantes también está en el punto perfecto. El de Inframundo creo que también está en el punto perfecto. Sí, está en el punto perfecto. Quebrir está cerca. En cambio, a ti Unai con los aureos. No. A Tito, a mí, nos faltan cinco o seis partidos para tener habilidades. ¿Sabes lo que pasa? Que tengo tres aureos de los seis, tres con block, y los otros tres los tengo con cinco puntos. Sí. No he sido capaz de... Además que llevas así bastante tiempo, ¿no? Sí, con alguno de ellos sí. Creo que uno desde el primer partido está con cinco puntitos. ¿Cuántos has marcado con aureos? O sea, con los aureos grandes. Muy pocos, muy pocos. Yo creo que se ha habido un... No se hizo un clic, ha habido todos los puntos ahí. O contra mí marcaste con un aureo que le cayó y la pilló. Pero dos o tres igual, pero no más. ¿Le da tiempo a Bretonio a marcar el segundo? Yo creo que este llega, pero con cuatro sprints. Son catorce, ¿no? O sea, siete, siete, catorce. Tiene... Está a dieciséis de distancia, ¿no? Con dos sprints, de hecho. Hay que intentarlo, yo creo. Sí. A puntitos. Bueno, ya. Mejor hacerlo con este. Haces con tres sprints, con el que tiene el balón ya. Ya si no tienes que pasárselo. Pero para eso tiene que hacer un sprint, al menos, ahora este turno. Y tiene tres re-rolls. O sea, que puede hacer... Y la verdad es que... Bastante factible. Tiene un apotecario por ahí. Yo no lo hubiera empujado por ahí. Lo hubiera dejado un poco más. No sé si estaba pensando en... venir aquí abajo si hacía falta. Vale, es de buen... Aquí pega dos. Pero primero tienes... Yo primero movería, sí. Hace el sprint que le hace falta. Y ahora el otro, ¿no? Porque no ha usado el re-roll. Entonces yo lo movería también. La torta parece fácil. Pero si falla en las agallas, luego con un dado se puede caer. Mejor por el primero. Ahora se ha salido de pases. La ha dejado ahí al Vagampiro que fuera de juego, el que está de arriba del todo. No vale. La tela dice que jugó una vez contra un elfo que tenía un tío con Hail Mary Pass y otro con Diving Catch. Y se la lió. Con Kislev nadie tiene acceso a pase. Pero los receptores tienen Diving Catch de base. ¿Vaya habilidades que tiene más? Kislev o... Sí. Se te olvida a veces que tienes unas cosas u otras. Sí, bueno. Y si se te olvida a ti que llevas el equipo, imagínate al contrario. Sí, sí. O sea, es como Diving Catch y tal. De hecho, Kislev es probablemente... Te vas a reír, pero es uno de los pocos equipos en los que bloquear pase no es tan malo. ¿Sabes por qué? Te puedes poner bloquear pase a un receptor con la genia 4. Y con el salto ya, moverte a tres casillas tiene mucha más relevancia. Y tiene piernas muy largas. Entonces, en realidad estás recibiendo a 3s como a 2s. Pues bueno, yo creo que veo ya el 2-0, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Placaje heroico es habilidad fake, pero solo a veces. A veces funciona muy bien. Lo que es placaje heroico es frustrante porque no tiras tú los dados. Entonces, depende de lo que saque el otro. Yo creo que las habilidades en Bloodborne, las que son guays, son las que tú tiras un dado. Entonces, si fallas, has fallado. En cambio, placaje heroico... Si Vator con su momia y saca un 6 para esquivar, da igual que tengas placaje heroico. Entonces, te quedas un poco frustrado. Que me lo hizo todo el otro día. Me salí esquivando con una momia a 6s. Psicología del Blue Ball. Pero esta liga ya me ha dado unos cuantos turnovers el placaje heroico. De hecho, contra ti, Unai, creo que hubo una. O dos. Casi pasa con el que llevaba el balón, pero fue sin. Eso es lo que me hiciste tú a mí, ¿no? Sí, sí, pero no fue apuesta. No me iba a poner una medalla, sino... Pero bueno, para la próxima me la apunto. Sí, sí, sí. Bueno, Tito está dejando pasar los segundos porque ve que no... Está intentando buscar la forma de quitarme el balón. Aquí tiene un bleach, pero no lo ha intentado hacer. Ese jugador podía haber hecho un bleach a un dado. Sí, molestarle. Y según donde rebote, luego el otro venir y hacer un pase a lo loco. Ahí, pero... Ahí, con ese troll va a hacer el bleach. ¿Ah, no? El heroico es... Cuantas más habilidades hay en juego, más fáciles que se te olvide. Ya, si pisar kites, marcaría y ya está, ¿no? Bueno, tiene 16 puntos de estrellato. El roll... Le da una. Sí, sí. Puñetazos así, sí. Sí. Sí, mejor pensar en puntos de estrellato. Sí. Con 16, este no va a volver a subir. Bueno, pues... Se me ha partido... Breton y a Kisle. Breton y a pase a la siguiente ronda. Sí, sí, sí. ¿Qué opinas, Álvaro? Pues me da más miedo que vampiros, la verdad. Pero bueno. Por lo menos en la primera parte daba mucho miedo. Sí, sí. Sí, sí. En el placaje defensivo... Yo tengo dos placajes defensivos. La cuestión es... Necesito fichar un línea o un oso. Entonces tengo que pensar qué es lo que más me... Este no le sube. Porque ya tenía tal. Y bueno, papapiquillo pues se queda ahí. A ver. Bueno, es victoria merecida, ¿no? Yo creo que para Juego de Tronos... Sí, sí, sí. Lo juego muy bien. Sí, sí. Te ha fallado 8. Tampoco ha fallado tantos Ansiedad de Sangre. Es verdad lo que decías tú. No ha fallado tantos en realidad. Miradas hipnóticas ha fallado muchas. Ha fallado muchas, sí. Eso como la tirada de mirada hipnótica... ¿Qué posibilidades tienes? Esa... Pues calabras. Tres o más. Es tirada de agilidad sin modificadores. Así que es... Un saludo, Tatelo. Bueno, pues así queda la... La cosa. No sé, me parece que ninguno tiene subidas, ¿no? Vamos a ver. Y mañana me parece que hay un partido entre Inframundo y Kemri. No sé a qué hora se juega, pero... Uh, tiene una subida, Bretonía. Bueno, igual nos puede decir algo a Tatelo. Tatelo ahora se está desconectando, pero ahora le preguntaremos. Le sube un... 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 Claro, contra mí va a tener cuatro blockers. Y uno ya tiene defensa. Que en este partido creo que no ha jugado. Puede que tenga dos defensas o algo así. Va a estar complicado este partido, ¿eh? Sí, yo creo que es uno de los equipos que te puede molestar. Sí, 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 sí. Yo creo que el que el blocker este va a poner la defensa... Probable, sí. Casi, seguro. Que complica mucho la vida. Y valoración de equipo. Se le pone en 1480 menos 50. O sea, 1430. Tiene que pensar si pillo oso o no. Yo creo que te hace falta el oso, aunque tenga sus pegas, pero... Es que está un poco pegada. Sí. Sobre todo, si vendría bien luego, si acabo jugando contra ti o contra Kevry otra vez, necesitaría haberlo comprado. Porque en los últimos partidos lo he necesitado. Y total, le doy mago ya. De otra forma, es mi visión subjetiva, ¿eh? Claro, yo... Sí, sí, sí. Tampoco dejes influenciar. Muy bien. De acuerdo. Pues nada, tío. Pensaba que me ibas a dar ahora la explicación subjetiva, pero es lo que me dices tú de que me faltaba. Ah, no, no. Pues que yo soy de equipo pegón y a mí me parece que te falta el oso para darle un poco de músculo al equipo. Es así de simple, ¿no? De acuerdo. Bueno, tío, muchas gracias por estar aquí. Y muchas gracias a los que habéis seguido el stream también. Y eso, estamos en la siguiente. Hasta luego. Un placer. Un placer.